¿Cuáles son tus referentes musicales? Hasta 2016 consumía mucha música urbana comercial. Mucha. Aparte también, pues, intentaba indagar un poco sobre los demás estilos. Por ejemplo, en 2014 investigué sobre el Moombatón, de ahí él no te da, luego música dance, dance tropical. En 2016 fue cuando empecé a sentirme atraído por otros estilos que eran antiguos y que no controlaba en absoluto. No sabía nada de esos estilos como, por ejemplo, el blues, el rock, el heavy metal y todo eso. Entonces, a partir de ahí, a partir de 2016, empecé a escuchar Elvis Presley, Journey, ACDC, John Lee Hooker. Investigué un poquito sobre la música de los 80 y descubrí que me fascinaba, o sea, me fascinaba todo lo que era la música ochentera. De ahí que el Proyecto 2i tenga esa ligera inspiración en la música y en la estética ochentera. Empecé a escuchar a Whitney Houston, empecé a escuchar a Michael Bolton, como dije antes, a Journey, a Prince, Molly Crew, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Earth Wind & Fire, Eric Clapton, Ray Charles. Y toda esta música, todos estos nuevos géneros, estos nuevos artistas, hicieron que mi abanico musical se ampliara enormemente. Y a raíz de ahí, empecé a desarrollar otros gustos musicales modernos. Y ahora mis referentes son The Weeknd, Drake, Black, Division, que me lo recomendó mi amigo Sao, y un sinnúmero de artistas que hacen que ahora la música la vea de otra manera y no me enfoque tanto en la música urbana comercial. Todos estos descubrimientos musicales, tanto de artistas como de género, han hecho que dé el paso y haga esta transición musical que tanto deseaba.